Juan Pablo II de la Escuela de Ramón, Guinness, 3.8 Juan Pablo II de la Escuela de Ramón 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 ¡Gracias! 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 Pablo II de la Escuela Ramón Víñez de Pucón. Seguimos avanzando, por supuesto, en el programa. Se prepara a continuación el coro del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera de Punta Arenas.